¡Hey, que rock! ¡Hello, sexys! ¡Hey, bebés! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar un juego que se llama Celebritygram. El cual consiste en que vamos a tomar algunas fotos de Instagram y vamos a copiar el look. Fotos de celebridades. De celebridades. Y vamos a tomar todos los elementos de esa foto. Y vamos a tratar de hacerla exactamente igual, así de que... Suena muy difícil, la verdad. O sea, que cuando las pongas lado a lado, sea de que... ¿Cuál es cuál? Y vamos a tomar en cuenta todísimo, así de que... Maquillarme pelo, desenvolvimiento en el escenario. Para elegir, tenemos aquí tres patitas, de las cuales una es la reina de corazones. Reina de corazones. Esa una, el que elija la reina de corazones, será transformada por los otros dos. Ok. ¿Están listos? Me encanta. Una, dos, la enseña. Ay, ya me tocó. Yeeeey. Bueno, ¿a quién me van a poner? Elegida. Pero aquí nadie pierde. Aquí nadie pierde. Exacto, es algo bueno que te haya tocado. Pero ¿a quién me van a elegir? No te vamos a decir hasta... No puedo saber. No, te tienes que ir al cuarto y poner unos odífonos. Ay, no, así no se vale. O algo así para que no te enteres. Podría ser Belinda, pero es muy predecible. No, yo creo que más bien es como... Aparte que ya la ha hecho, o sea. O podría ser Taylor Swift. ¿Por qué no? Mejor Gigi Hadid. O podría ser Gigi Hadid. Sí, obvio. Habría que buscar una foto como, como divertida. O sea, que no, tampoco sea como tan fácil, pues. Así de que, no. Esta. No, esta. ¡No! ¡Esta! Chequen si se parecen. ¡Sí se parecen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Muchas cositas. Ay, mira. Mira las extensiones que son básicas, o sea. Pareces Barbie. ¿Cómo para qué? Bueno, más bien como Bárbara, te veo. Pero así también podría ser, mira, un look. Como... como de... Lady Gaga. Lady Gaga campesina. Pero en la foto, ¿por qué trajiste extensiones? En la foto sale con pelo largo. Este es el vestido. Este es... Ok. A ver, pues. Este y esto. Ya está el look. Ya está el look. David. David. Está morro. David Ri. Ya estamos listos. Ya estamos. Ya tenemos el look. Ya, mira. Te elegimos a... David Hadid. O más bien Gigi Alec. Gigi Hadid. De plano. Sí. Por mi rostro de supermodelo. Va a quedar buenísima. Checa, vamos a ponérselo en la almendra del ojo. En la almendra. Justo... Quiero que me hagas el ojo agatado, así. Ok. Almendrado te lo voy a hacer. Ok. Y también... ¡Ay, no! Creo que... No va ahí. Tú déjame. Ay, ya lo arruinaste, Luis. Amiga, es que mi creatividad también... Tengo que poner mi creatividad también. Oye, Luis, quiero que me hagas el visajismo así para que se me haga un perfilado y una carita como de Kim Kardashian así de mi niña. Ok. Bueno, no sé si está quedando, pero hay salud. Es lo que hay. Bueno, a ver, ya quedaste el maquillaje. ¿Ya? ¿Está igualito? Sí, es que tienes la piel muy bonita. Ok. Ok, mira, Luis, Luis. ¿Qué dicen mis razers en los comentarios? Vamos. ¿Idéntico? Ahí. Ok, vamos a ponérselas aquí, mira. Si no estoy... Pásame la extensión. Ah, ya se la estás poni... Ah, ok, mira. Vamos a ponérsela aquí. Ah. Ok. Creo que nací para ser estilista. ¿Qué tú digas? Luis Suá. Es mi... es mi vocación. Pues estás quedando muy bien, ¿eh? Sí. Perrísima, ¿no? Perrísima, espérate. Yo me siento más como Britney Spears en los B&A. Ya nada más... It's Britney, bitch. Sí, sí. El toque final, que es una pieza muy estratégica. A ver, a ver. Ok. Ok, que te vas a ir a poner ahorita. Me consiguieron hasta vestido. El vestido. No te lo tienes que poner todo porque va a ser muy complicado que te lo pongas entonces. Ve, ya regresas cambiadita. Ya quiero verlo. Ay, ¿qué va a ser? Ay, ¿cómo crees que quede? No sé, espero que se hayan rasurado las piernas porque me voy a enseñar muchas piernas. Sí, no creo. Creo que está peludo. La panty media va a tener que aplicar. Pues está de moda, ¿eh? Ya para los hombros. Sí. Sí, ya que nervios, ya que pase. Ya. A ver, háganlo. Veo una rubia por ahí. ¿Ya? Una, dos, tres. Ya. Se pudo. ¿Qué tal? Pero a ver, llegó el momento que queríamos saber. Levanta los brazos. La mierda. La mierda. No me depilé. No hay pena. A ver, es alta costura. Sí. A ver, es Mike. Espera, espera, espera. Pose. Pose, 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 pose. Tú sigue posando, sigue pegando. Sexy. Así, atrevida. Sí, luego no. Atrevida, tatuar. Abra por cabello y después avienta hacia atrás. Ok. Ya. Intrépida. Inocente. Inocente, ajá. Revista de moda. Sensual. A ver, dame curiosa, dame celo. Arriesgada. 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 Dame romántica. Romántica. Dame buscadora del peligro. Y pues nada. ¿Qué tal? ¿Sí se logró? ¿Qué opinan? Yo pienso que... La verdad. Sí. Sí, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Gigi Hadid o Gigi Hadid en. Pero ustedes díganos su opinión. Chequen aquí está el comparativo. Yo pienso que hicimos un gran trabajo de transformismo. Y que deberíamos dedicarnos a eso. Sí, yo creo que sí. Ustedes también repliquen los looks y etiqueten los enredes. Por favor, también queremos verlos a ustedes. Así que inténtenlos en sus casas. Y no se pierdan el próximo... ¡Celebrity Club! Y pues nada. Nos vemos a la siguiente. ¡Chau!